Vamos con Datsy y la chica Datsy Acuña Datsy No mire, va, Melisa Datsy y Aurora, las dos juntas Oiga Datsy, ¿por qué está triste? No, no estoy feliz ¿Qué le pasó? Está triste, estoy feliz, estoy feliz ¿Por qué está triste? Miren los dientes, miren los dientes, señor Qué bonita sonrisa Estoy feliz, estoy contenta de estar todos en armonía Estoy feliz de que voy a ganar ¡Ah, caray! ¡Dos contra una! ¿Estás bien? Si quiere póngase la revancha ¿Tú qué? ¡Tres contra una! Doctora, ya pasó su turno, pasa de este lado, por favor ¡Una! ¡Dice! ¡Dos! ¡Extrago! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos a contar dos pasos Uno Dos, ahí están Una Dos ¡Extratos, señor Chavanna! ¡Melissa, qué válvara! ¡Melissa! ¡Ay, no! ¿Qué pasó, Melissa? ¿Qué pasó, Melissa? ¡Ay, no! ¡Póngale la repetición! ¡Que se den un abrazo de amigas! Se rompió ¡Un abrazo de amigas, por favor! ¡Qué bonito! ¡Y ahora, señoras y señores! ¡Andy, Andy! ¡Andy! ¡Andy contra Zumbido! ¡Oh! ¡Andy y el bebé! ¡No puede ser, señoras y señores! ¡Ah! ¡Andy y el bebé contra Zumbido! ¡No se puede! ¡Ay, sin ojos! ¡Aquí están dos contra uno! ¡Ay! ¡Ay, qué monita se ve Angie! ¡Qué monita se ve Angie! ¡Sí! ¡Hola, mami! ¡Hola! ¡Ven para acá! ¡Salúdame, mami! ¿Dónde andabas? ¡Ven a saludar! ¡Ariata! ¡Ven a saludar a Pamela! ¡Mamito! ¡Ay! ¡El taconito! ¡El taconito chiquito! Un poquito más acá ¡Venga! ¡Y dice! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Extremo! ¡Eso! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bravo! Señor Chavana, ahora sigue el turno de todo el elenco, ¿ok? ¿De qué? Todo el elenco. ¡Tiempo, tiempo! ¡Tomen la cuerda, por favor! Ahora sí, espérame, espérame. Ya mamás, por favor. ¿Qué tal? Montoya. Espérate. Zumbido, espérame, por favor. ¿Dónde está Montoya? ¿Vas acá? ¿Vas aquí? ¿Vas eligiendo? Montoya, ¿vas acá? Ahí está, vente, ahí está, vente a este lado para acá. Ahora sí. Cada uno de ustedes tiene que ir eligiendo a su equipo. Zumbido, por favor. ¿A quién eliges? Hombres. Rápido, rápido. Apoyo. 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 Dale, poema. ¡Mujeres! ¡Mujer! ¡Mujer! Mujer, esta... ¿Cómo está? ¡Melisa! ¡Melisa! Sería yo, no. ¿Toma dijo mujer? ¡Melisa, para allá! ¡Muñada! ¡Aleida! ¡Aleida! ¡Mujer! ¡Flor! ¡Mujer! ¿Yo para allá? Por el país, por el país. ¡Návila! ¡Hombre! ¡Hombre! ¿La mujer íbamos? ¡Hombre! ¡Habla hijo! Ya no hay hombres. ¡Ah, no! ¡Sí, sí! ¡Oh, qué razón! Zumbido, zumbido. ¡Vete, zumbido! ¡Zumbido! ¿Qué? ¡Hombre! ¡Cadi! ¡Cadi! ¡Hombre! ¡Cadi! ¡Pasa atrás! ¡Ay, no! ¡Me van a pisar! ¿Qué, mujer? ¡Hombre! 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 ¡Hombre, chapol! ¡El chaparrito! ¿Y qué? ¡Hombre! Ya no hay... ¡Ah, no hay niños! ¡No hay niños! ¡Aurora! ¡Hombre! Pues el otro... ¡Pues elígelo! ¿Y el otro? ¡Mujer! ¡Hombre! ¡Mujer! ¡Ahora no puede, verdad! ¡La doctora Espejel! ¡La doctora, rápido! ¡Ahora, para allá! ¡Aurora! ¡Mujer! ¿Y ya? ¡Sí! ¿Y? ¡No, Gloria no puede! ¡Ah, y pues Angie! Angie, a ver si nos... ¡Listo, vámonos! Véngase acá. Venga más atrás. ¡Ahora sí! Vamos a contar que sean... Dice... ¡Uno, dos, tres! Ahí está. ¿Preparados? Dice... ¡Esta es una prueba de juego! ¡Uno, dos, tres! ¡Preparados, señores! ¡Vente aquí, güey! ¡Y dice...! ¡No, dos, tres! ¡Milán, milán! ¡Listo! ¿A la primera o a la segunda, señor Chavana? ¡A la segunda! ¡Ok! ¡Y dice...! ¡Uno, dos, extremos! ¡Se cae Melisa! ¡Ya va más! ¡No se deja! ¡Vean ustedes! ¡Vamos, vamos! ¡No cruza! ¡No cruza! ¡No cruza! ¡No cruza! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Lo tiene ya, mamá! ¡No cruza, señores! ¡Vamos! ¡Montoya! ¿Qué está pasando, Montoya? ¡Vamos, ya mamá! ¡Dale! ¡Vamos! ¡La tiene! ¡Ayúdale! ¡La tiene! ¡Aleida! ¡Punto! ¡Bravo! ¡1-0! ¡1-0 ganando el equipo de Chama Más! ¡Queremos que agarre!